bueno señores buenas tardes si me acaban de decir por el ts que salieron los comerciantes así que vamos a revisar el puerto seguro si lo que puedes juntar fueron 4.400 huevos de tiburón huevo de tiburón y acá dice huevos de gallina porque en fin ah y tú qué pensabas huevos de gallina no dije nada y acá vemos que tenemos amor robinson y allí el contrabandista así ni siquiera que se llama como como decía en el foro o sea recordamos que en el foro decía algo de que jim se llamaba vamos a revisarlo pero en que encuentro la fax y acontecimiento aquí llegan los tiburones y vemos qué se llamaba según esto se llamaba john johnson jack jackson y jim jimson sí y acá la que dice si me el contrabandista ojo de ojo ese debe ser el diseño no no y cuánto cuesta 3000 cuesta 3000 el diseño negra fauces del megalo ojo y ahí lo estamos viendo y después vemos que podemos comprar un día de herramientas de maestro 10.000 balas de fósforo dos días de favor del rey 5.000 coronas un día de adiestrador de obediencia una receta de mejora de cañones destrozamundos de nivel 1 10 cañones baluartes 10 cañones destrozamundos de nivel 4 por 5.000 huevos ojo ojo no está nada mal esto por cada cada hora o sea cada que cada cuatro horas saldrán vaya uno a saber cada cuánto salen pero por ahora me voy a comprar esto solo si porque me cansa así que tenemos diseño nuevo negra fauces del megalo o no con primeros pasos 2 y lo tenemos acá que vemos que nos trae 26 por ciento de daños críticos esperen que voy a publicar esa foto en facebook no mejor en paint ahí la dejo ahí y acá vemos las gemas que trae si 26 por ciento de daños críticos velocidad reparación daño de arpones y puntos de vida si no es guau pero ya tengo el diseño ya tenemos el diseño interesante no ay por dios tenemos el diseño y por si sienten curiosidad de cómo se ve se ve como vimos recién no vamos a revisar este otro puerto seguro el del 11 a ver qué nos encontramos que igual ya como les dije ya no puedo comprar casi nada sí pero si me el contrabandista ojo que trae esos esos mil cositos esos 10 destrozamundos nivel 4 que me parece más que interesante pero bueno para la noche o para para mañana para los próximos días ya teniendo el diseño y ahora solamente tengo que juntar para eso recordemos que con cierta frecuencia vamos a ir perdiendo los juegos de tiburón así que nada acá vemos que está de vuelta si me el contrabandista si así que nada si son mapa 12 van a tener acceso únicamente a si me el contrabandista sí que bueno para ser honesto es lo único que me interesa tener acceso o sea primero al diseño y ahora ahora me surge la siguiente duda podría ser 20 cañones o sea comprar 10 con este gym y 10 con el otro si me el contrabandista me explico no aceptar esta misión acá y esta misión en el 9 ojo podría ponerse interesante la cosa podría ponerse interesante así que bueno para futuros por las dudas de que haya algún curioso con cuatro mil con bueno con tres cosas con cinco mil huevitos se compran los 10 cañones destrozamondos nivel 4 que ahora me surgió la duda esa a no no creo que me salga acá porque ya tengo el diseño entonces si ya tengo el diseño ya no creo que me salga otra vez a ver no ya de hecho vemos que no me no me sale bueno qué pena ahora solamente me queda juntar para esto y ya vimos los no sé es como que está está lindo el diseño pero tampoco lo tengo intenciones de usarlo ahora mismo si ahora tengo ganas de juntar más barriles sí que por más que acá vemos que tengo bueno acá vemos que tengo 1200 así que tengo que juntar hasta llegar a los a los 5000 para para bueno para eso igual recordemos que con el paso del tiempo voy a ir perdiendo estos barriles así que hasta que hasta que estoy pensando que podría conectarme con la otra cuenta y revisar las otras cosas pero tampoco es que me resulte interesante revisar los o las otras cosas yo solamente quería el diseño y cañones así que bueno y este va a atacar el cosito así que listo que se lo haga él que tanto pega así que bueno tiburones mutantes los veo más que interesantes y seguramente el megres ese debe haber muerto porque la realidad es esa pega bastante y yo soy bastante hijo de puta así que bueno ustedes se compraron alguna cosa ya recuerden eso con los reinicios aparentemente se reinicia el contador de tiempo para que aparezca de vuelta el que para que aparezcan los con los contrabandistas los comerciantes así que por eso yo les diría que por las dudas vayan medianamente calculando si igual estamos viendo que saco que 400 bueno saco 300 y casi 500 por tiburón que me hago solo son bastantes bastantes huevitos que me hago el tema es que claro ahora tengo que juntar de vuelta 5000 me parece que lo mejor va a ser que lo haga la noche y ahí está la pregunta ven para eventos como este por ejemplo si justificaría la su el subir de nivel por qué y porque teniendo acceso a más niveles vamos a tener más acceso o sea acceso a más cantidad de nps porque vamos a poder recorrer más cantidad de mapas cosa que por ejemplo acá siendo mapa 12 literal llegó al mapa 12 y ya está listo no puedo buscar nps en otros mapas uy dios esa tos me está matando me código no no vi ninguno así de hecho acá estoy viendo el anuncio del evento pero no hay perdón pero no hay código sí uy otro tiburón y yo por ejemplo para hacerme los tiburones me tengo que tirar amuletos de estos para poder tanquearlo tanquearlo entre comillas me podría quedar quieto y repararía la vida voodoo pero bueno si me quedo quieto no busco nps si no busco nps no no hago no hago cositos así que bueno me parece un precio bastante interesante el tema del o sea lo que cuesta las cosas obviamente que voy a tratar de pegarle el último tiro porque debe haber una de esas 100 cositas que deben ser por el último tiro si así que un tiro más que le pegue el pollito este listo ven 94 94 y 260 así que debe ser 94 por el máximo da por el mayor daño 90 y otras 90 y pico por el último tiro y las 300 que se reparten en función del daño supongo porque tampoco es que hice demasiadas igual estamos viendo voy a tratar de pegarle el último tiro si por más que sea un aliado y bueno estamos viendo que pega mucho es esa persona así que no creo poder pegar el último tiro vamos a ver si ven 100 huevos y 48 huevos entonces hay 100 huevos por último tiro 100 huevos por llevarte el daño y 300 a repartir entre los que atacan el nps correcto así que bueno y nada y eso vimos los precios de algunas cosas y yo la verdad que me iría por los cañones por esos 10 cañones destrozamundos nivel 4 como les dije y como les voy a seguir diciendo teniendo en cuenta lo siguiente son 10 días de evento y me gustaría agarrarlos varias veces para decir tengo cañones bastante mejores de los que tengo ahora ¿si? así que bueno chicos ¿ustedes se comprarían alguna cosa en particular de del contrabandista aunque sea de gmail contrabandista? que lindo que es el elite 18 tengo unas ganas de pasar las gemas que tiene este diseño que ya me tiene podrido a un elite 18 pero no se en que video hacerlo onda como armando mi diseño para hacer pergaminos o para hacer fisura porque honestamente no voy a hacer otra cosa que no sea fisura o pergaminos o cuanto a lo mucho hacer npcs para pruebas así que bueno nos vemos vamos vamos un 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 un